Biomecánics, el calzado que se adapta al movimiento natural del pie te ofrece Los niños y Jimeno, en cadena 100 Calza a tus hijos con responsabilidad, infórmate en biomecanics.com Hola Jimena, buenos días Hola Javi, hola Mar Mira que estás guapo hoy, ¿eh Jimeno? Sí, muchísimas gracias Mar, pero no estoy pa' fiestas, ¿eh? ¿Qué pasa? De tal día como hoy, 1827, fallecía Ludwig van Beethoven Y no estamos pa' fiestas, porque todavía no lo hemos olvidado Un hombre con un talento extraordinario, capaz de hacer barbaridades Por eso cada vez su ausencia se hace... Detectaba con el... bueno Sí, sí, un mogollón de cosas Con las vibraciones, con... Todo, era una cosa tremenda Era un artista y hemos preguntado en el cole por ello ¿Qué sabes de Beethoven? Un perro, a veces se portaba bien y a veces se portaba un poco mal Se sacudía en la cama de sus padres Beethoven, un músico muy famoso, porque tocaba muy bien Tenía muchos fans Un presidente de España ¿Hace cuánto que estuvo Beethoven dirigiendo España? Hace un millón de años ¿Y cómo era Beethoven? Pues era viejo ¿Y cómo se puede ser toda la vida viejo? Se cuidaba poco, porque no comía, porque no tenía tiempo Un cantante ¿De qué tipo de música? Normal ¿Y cuál es la canción de Beethoven que más te gusta? El cumpleaños feliz Un cantante ¿Sí? ¿De qué tipo de música? Era un poco aburrido, porque solo era música ¿Y si era cantante, por qué no cantaba y solo era música? Porque estaba cansado Un cantante De flauta ¿Cómo se canta la flauta? Silbando Era muy bueno y hacía las cosas muy bien Un músico ¿Qué canción es la que más te gusta de Beethoven? El chan-chan-chan ¿Y cómo es la del chan-chan-chan? Chan-chan-chan Ole Oye El chan-chan, claro ¿Cómo se llama esa? El chan-chan-chan Oye, pero muy bien Un cantante de flauta Pero mira, tienen bastante conocimiento al respecto Si no es difícil tocar la flauta, imagínate cantar la flauta Es alucinante Cantar y tocar la flauta a la vez Es que es alucinante Solo un genio Es que son fenómenos